Vamos a dar la bienvenida a Marcio Aguilar, escritor boliviano, va a estar conversando con nosotros sobre un libro, es ganador de primer lugar en el concurso de micro cuentos del Banco Mundial con la obra Aprender a Hablar, además también ganó el concurso de literatura infantil Yolanda Bedregal en dos mil quince y también en dos mil dieciocho, tiene dos menciones de honor en el concurso nacional, tengo entendido también, Marcio, en este concurso nacional France Tamaño en el año dos mil diecinueve y el año dos mil veinte. Un gusto de verte con nosotros, Marcio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y sí, lo que acabas de mencionar está, es correcto. Marcio, por favor, háblanos sobre este último libro con el cual has resultado ganador con esta obra, Aprender a Hablar. En realidad es un cuento, no es un libro. Un cuento. Ah, bueno, un cuento. Un cuento, ¿no? Un cuento corto, sí. La convocatoria la lanzó el Banco Mundial hace aproximadamente dos, tres meses. Perdón, me voy a tener que mover un poco, estoy en la fila para hacerme vacunar. Ya. No, estoy muy responsable. Entonces, yo, pues, envié mi redacción, mi texto, y hace unos dos días salieron los resultados, y, pues, me dijeron que gané. Lo bonito de haber ganado este concurso es que el texto ganador va a ser traducido a los tres idiomas nativos predominantes aquí en Bolivia, que son el Aymara, el Quechua, el Guaraní, y también va a ser traducido al inglés. Bueno, eso, ¿no? Sobre este concurso. Hablemos acerca de la temática de este concurso, Aprender a Hablar. Un micro cuento, ¿cómo podemos entenderlo, Marcio, de cuántas páginas, cuál ha sido la temática, qué se ha tomado en cuenta para poder concederte el primer lugar dentro de este concurso? Bueno, un cuento corto usualmente tiene la extensión de una página, pero eso puede variar, ¿no? Puede ser algo más breve o algo más extenso, pero esa es tal vez una medida promedio, ¿no? Y eso también depende de la entidad convocante o de la institución que convoque. Ellos ponen los requisitos, el formato, entonces, en este caso se trataba de un cuento de una página, y la temática tenía que ver con el racismo. Esa era la temática, el racismo. Sí, el cuento tenía que tener esa temática, o los cuentos de todos los que participan, sí. Marcio, conocer un poco más sobre ti, hablar desde cuándo tenaste esta inquietud por escribir, si es que tienes planificado tal vez destacar un libro, estás trabajando en algo, cuáles son tus próximos proyectos, y cómo nace este amor por la escritura. Bueno, yo escribo desde que era adolescente, creo, niño, pero por supuesto esas cosas... ¿Solo alguien te inculcó, Marcio? ¿Alguien te inculcó o solo encontraste este camino? No, solo, solo, pero lo que sí me han contagiado es la lectura. Bueno, tuve la suerte de que cuando era bastante niño, tal vez tenía 3, 4 años, mi papá me hacía leer, y luego tuve amigos en la adolescencia que también leían mucho, entonces creo que esos dos antecedentes han desencadenado, ¿no? Que ahora tenga, me haya abierto estos espacios, haya tenido la oportunidad de ganar concursos, porque no es que lo primero que ocurre es escribir, sino que lo primero que ocurre es leer, adquirir el hábito de lectura, apasionarse por la lectura, y ya después, pues, uno termina ahí intentando hacer algo. Rescato eso, Marcio, lo que tú decías, mi papá, cuando era muy, pero muy chico, me lo dices, me incentivaba la lectura, ¿qué consejo tú das para que los padres incentiven a sus niños a la lectura? Qué importante es eso, ¿no? Incentivar, como tú dices, un escritor empieza por ahí, amando, amando los libros, de la lectura, y de ahí se lanza, ¿no? A escribir, Marcio, y ahora aquí estamos con tanta tecnología, los niños de época digital, los niños andan mucho con este tema, con los juegos, con el tema digital, y abandonando un poco lo que es la lectura. ¿Qué es lo que dirías a esos padres que nos están viendo en este momento? Uy, pues, el consejo básico, ¿no? Que mientras puedan, y con los recursos que tengan, puedan, pues, motivar a sus hijos, a sus hijas, a leer, pero bueno, puede haber la motivación, ¿no? Es decir, la familia, el padre, la madre, quien sea, puede intentar inculcar eso en los hijos, pero ya después depende de, no sé, del niño, del joven, de la persona en cuestión, de si de verdad se va a enamorar de leer, de si de verdad va a sentir ese hábito con pasión. No todo depende, lamentablemente, de las personas que lo transmitan, sino de la persona que los recibe. Pero, pues, mientras puedan, que lo hagan, ¿no? A las familias, a los padres, madres, a un hermano mayor, quien sea, quien sea que pueda hacerlo, que lo haga. Muy bien, muchísimas felicidades, Marcio, era importante hablar contigo. No sé si, Selma, tienes alguna pregunta más para finalizar. No, no, justamente me iba, es el tema del incentivo, que es importante, me tomas en esta época de tecnología. Marcio, mil felicidades por tus logros. Gracias. Y adelante, sigue siendo una inspiración para los más jóvenes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Una pequeña aclaración, perdón. No sé si hay unos segundos. Sí. Sí, adelante, adelante. Resulta que en este último premio que gané, casi todos los medios de prensa nacionales sacaron que yo era paseño, que yo era alteño. Me imagino que porque, bueno, estoy radicando ya desde hace unos años aquí en la ciudad de La Paz y en específico en el Alto, pero yo soy de Tarija y, bueno, lamentablemente eso, esa información no se pudo corregir. Recibí varios mensajes ahí y no, solamente aclarar eso. Bueno, soy de Tarija y espero generar proyectos a fin de año, comenzar a generar algún proyecto. Ya he estado charlando con alguna amiga que es escritora, igual Isabel Antelo, no sé si se han enterado, es la última ganadora del premio Franz Tamayo, que es el más antiguo y prestigioso. Es una tarijeña igual. Pero bueno, eso, eso, eso. Muchas gracias por esta oportunidad. Los tarijeños ahí que están triunfando, ganando concursos y que seguramente vamos a tener mucho más de sus obras ahí literarias. Muchísimas gracias. Vale, valga la aclaración. Y bueno, valga la aclaración. Es tarijeño, señores. El ganador de este gran concurso nacional es de nuestra tierra, de nuestro pago. Muchísimas gracias, Marcio. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias.